Pobrecita es la alma mía que quedo sin esperanza Llorando de noche y día por la joven María Almanza Llorando de noche y día por la joven María Almanza Mi nombre es Alfonso Ramón Hamburger Quiero recomendar la novela Lisandro De la escritora Amaury Pérez Banquete Amaury en este libro toma un tema Que debe ser básico en todo buen escritor García Márquez básicamente quería ser un jubilar Y amaba nuestra música como es de nuestro folclor Amaury estaba en hora de regalarnos una novela contundente En donde nada está dicho por azar Todos los elementos tienen una función narrativa Y lo hace sobre un personaje grande, gigante de nuestra música Como lo es el maestro Lisandro Ameza Yo le decía a los más Armando Gil Olivera Quien ya está leyendo el libro Que este libro de Amaury Pérez Que toca nuestro tema de folclor con mucha profundidad Está superior al libro La eterna parranda De Alberto Salcedo Ramos Que es considerado en este momento Uno de los mejores cronistas de América Pobrecita es la alma mía Que quiero sin esperanza Llorando de noche y día Por la joven María Almanza Amigos que tal soy Lisandro Mesa Y los invito a que compren este libro Que se llama Lisandro Gracias por ver el libro Gracias.